A ver, como si faltaran noticias, me está diciendo Karinez ahora mismo que acaba de ver con audio y todo a Blinken a dar una noticia que si eso es cierto es el peor fracaso, no solo de la administración Biden, es el peor fracaso de la administración Obama, que fue la que incluso a última hora le envió dinero a Irán. Yo quisiera creer que no es cierto, pero ¿qué es lo que tienes ahí Karinez? Bueno, nada, en el video se lo estoy mandando en estos momentos al equipo de producción, lo que están diciendo, él dice que está a dos semanas, dice Secretary of State Antony Blinken, el secretario de Estado, dice que Irán probablemente está de una a dos semanas de distancia de tener sus manos un arma nuclear, esas son las declaraciones, ahí se lo está mandando y vamos a colocarlo en nuestra producción. Pero déjame oír lo que sea en la computadora, porque yo eso no lo puedo creer. O sea, que Irán está a una o dos semanas de tener en sus manos un arma nuclear, a mí me parece una cosa increíble. Ahí lo tienes, uno o dos semanas de tener en sus manos un arma nuclear, a mí me parece una cosa increíble. Ahí está, ahí lo tienes, ya eso es otra parte del video. O sea, no lo está diciendo, lo estamos oyendo. Lo estamos diciendo, lo estamos escuchando de la fuente del secretario. No, 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 no. Pero, 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 pero llevamos, pero llevamos, pero llevamos advirtiendo de que eso podía pasar, señores. Esto es una de las grandes noticias. Pero ahora ya tenemos la confirmación por parte de alguien de la administración Biden cuando decían que los medios eran conspirativos de pensar de eso. Cuando decían que la diplomacia de Biden iba a funcionar mejor que lo que hacía Donald Trump en la otra, en la presidencia. Mejor que la guapería y el bullying de Estados Unidos cuando era que la, que no se puede tratar los problemas del mundo como los trataba Trump, con posiciones de fuerza que había que tratar. Les molestaban los mean tweets, los tweets ofensivos que hacía Trump a las cuatro de la mañana. Exacto, los tweets de Trump que molestaban mucho a la Ayatola, eso contaminaba la escena diplomática mundial. Pero más que Trump, lo viene diciendo Israel, a quien le han parcialmente virado la espalda. Vamos a darnos de cuento. Exactamente. No, porque y han permitido un ambiente de antisemitismo en las universidades y en las calles norteamericanas imperdonable de alguna manera. Para que me diga ahora el secretario de Estado que Irán, a ver, dijo en inglés, podría, estaría. Está a una o dos semanas. Está, no dijo estaría. No, 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 está, está, no, no, no estaría, ya no es una suposición. No, no es un subjuntivo, no se diría. Él te lo está afirmando. No, no, está. A ver, vamos a escucharlo. No, no, es que no me lo puedo creer todo, eh. A ver. There are, by far, the preferable way to do it would be through diplomacy. Where we are now is not in a good place. Iran, because the nuclear agreement was thrown out, instead of being at least a year away from having the breakout capacity of producing fissile material for a nuclear weapon, is now probably one or two weeks away from doing that. Bueno, no, lo que ha dicho es, no estamos ahora en una buena posición. Irán tiró a la basura el acuerdo nuclear y estamos a una o dos semanas de que pueda tener el arma nuclear. Bueno, pero ¿quién financió a Irán con miles de millones de dólares? No, no, cuando él dice eso, cuando este hombre dice eso en público. Es porque ya tienen. Es porque ya eso está certificado. Ahora, de todas maneras, vamos a ver, yo voy aquí a ser un poco abogado del diablo. Trump dijo ayer algo que muchos han calificado de simplista, que él esas guerras la paraba con dos llamadas telefónicas. Yo digo, eso a lo mejor lo hacía en su primer mandato, pero el mundo está muy complicado ahora para que basten dos llamadas telefónicas, Karine. ¿O es una frase? Juan Manuel, cuando el presidente Trump ganó la presidencia, él no había entrado en la Casa Blanca y la entrada por la frontera bajó en un 70%. Eso fue un titular que yo di en el mes de noviembre, diciembre. La figura de Trump, no solamente él lo dice, pero la gente lo entendía que lo que iba a llegar a la Casa Blanca era la ley y el orden. Eso es la frontera, estoy hablando del tema de la guerra de Ucrania. El señor Kerry dijo que era imposible un acuerdo de paz. ¿Y quién logró el acuerdo de paz? Donald Trump. Todos los imposibles del Partido Demócrata los logró Trump. Trump fue y fue a visitar al señor de Corea del Norte. Eso era algo impensable. Se dieron la mano, cruzó, pero el señor se mantuvo quieto durante cuatro años. Sí, mira, aquí está más preciso todavía en CNN. Dice, te estoy traduciendo, ¿no? Irán, puesto que tiró el acuerdo nuclear a la basura, en vez de estar a un año de distancia, de tener la capacidad de producir el material visible, ¿no? Para un arma nuclear debe estar a una o dos semanas. Y recuerda... A una o dos semanas, ¿detener el arma o detener el material? Detener el material, pero bueno... Dicen nuclear weapons. Exacto. Arma nuclear. Sí, ya, detener el material para un arma nuclear. O sea, ya que tienes el material, armas es la arma nuclear. No hay que inventar más nada. El problema es tener el material. Y aquí cita esto que hace un año un alto funcionario del Departamento de Defensa dijo que Irán ahora podría producir, tendría el material para producir una bomba en unos 12 días. O sea, que en el momento del material, ya después, en 12 días tiene la bomba. O sea, que la traducción exacta es Irán debido a que... Que en una conferencia de prensa, foro en Colorado, precisando que el país aún no había desarrollado. Como dice un amigo mío, agárrate la peluca. Si estamos bajo el chantaje nuclear de Rusia, que es con todo un país que tiene unos códigos del mundo civilizado, más o menos. Hay una dictadura despótica, tú lo que quieras. Imagínate ahora bajo el chantaje nuclear de una teocracia medieval, ¿no? Con ambiciones imperialistas en el Medio Oriente. Que amenaza a Argentina de las consecuencias. Acaban de amenazar a mi ley. Acaban de amenazar a mi ley. A mi ley le han dicho que por las declaraciones que ha hecho sobre Irán, y porque obviamente ha descartado toda aquella maraña que le hicieron a la investigación de este acontecimiento, le han dicho que ellos se reservan el derecho de responderle de la manera que ellos crean necesaria. O sea, lo han amenazado, pero lo mismo te pongo una bomba que te llevo a un tribunal. No sé a qué tribunal los pueden llevar. Pero esto es una mala noticia para esta administración. Israel no pierde tiempo en tribunales. No, por favor. Esto es una mala noticia. Es una mala noticia para Israel también, ¿eh? Es el peor fracaso de cualquier administración. Si eso se da, es el peor fracaso del mundo occidental. Bueno, fíjate. Es el peor fracaso de la OTAN. Es el peor fracaso de todos. Pero esto lo advirtió Donald Trump. Todo el mundo lo advirtió. Todo el mundo lo advirtió. Analistas lo advirtieron, todos conservadores. Bueno. Gracias. 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 Gracias.